Como pueden ver la vamos a cambiar esta llanta porque esta muy desgastada asi me la entregaron pues obviamente estamos desde segunda vamos a cambiar por una de estas llantas bueno como pueden ver amigos esta bastante ya yo no quería cambiarla pero por motivos de seguridad y mejor porque esta deslizando ya esta rota y mejor cambiar amigos bueno aqui esta este doble compuesto pero esta tiene un poco mas de agarre pero también pues obviamente se gasta mas rápido esta tambien es igual que esta la diferencia es que esta tiene mas lineas diferentes para evacuar la lluvia y esta posiblemente es la que la vamos a meter esto es por eso estas tres son Corsa que han salido muy buenos mejor que Pirelli mejor que Gugger y 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